¡Vamos a definir los golpes que a través de técnicas fundamentales que llamamos golpes especiales o acciones destinadas a hacer mayor a la oponente de una forma muy precisa y concreta. En principio vamos a empezar con el llamado golpe de contacto y para eso vamos a definir, porque en Taiwika así lo hacemos, sobre una superficie que en este caso emula al oponente unas bandas. Vamos a poner una línea central que llamaremos línea 1, vamos a llamar una línea superficial justo en la superficie del cuerpo que llamamos banda 0 y otra línea que le llamamos 2 que es precisamente la parte de la espalda del oponente o la parte de salida del cuerpo. Entonces definimos el golpe como un punto de fuga, es decir, de donde sale la trayectoria del golpe y un punto percutante que es a donde llega el golpe, es un punto de finalización donde se descarga toda la potencia de impacto. Bien, cuando tenemos a un oponente delante, en la línea 0, cuando hablamos del golpe de contacto es donde termina el golpe, es decir, es donde está el punto percutante. Si yo tengo la trayectoria sobre la superficie del cuerpo, como decía, es donde está ese impacto que nosotros queremos hacer. Un golpe de contacto entonces, es decir, golpea sobre la superficie. A medida que vamos hundiendo el golpe en el cuerpo, adquirimos otro grado de penetración y otro grado de daño. Un golpe de contacto golpea la superficie, golpea el músculo, golpea para dañar y así impedir el movimiento de la articulación de cualquier parte del cuerpo implicada en el movimiento. Entonces, si yo lo quiero entrenar, tengo que trabajar sobre la superficie, moviendo el cuerpo. ¿Veis? Apenas toco el saco, el saco apenas se desplaza, pero mi golpe se mueve con la suficiente velocidad. El golpe básico directo adelantado sería, de esta forma, ¿veis? Se traduce en golpear sobre la superficie, pero sin alcanzar un alto grado de penetración. Si pego con el retrasado, también hundo los nudillos, pero el saco apenas se mueve. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.